En la esquina roja con cruza negra, pesando 108 libras, récord de dos victorias, una derrota de Orocovis, Puerto Rico, el jíbano de Orocovis, Kenny Berrios. Y en la esquina azul con cruza negra y dorada, pesando 106 libras y media, invicto en 4 salidas con 3, ganadas por knockout, de la playa Ponce, el pequeño gigante Alexander, el menú Sánchez. Los jueces Nelson Másquez, Ángel Luis Guzmán y Jimmy Peña, el médico Edwin Mora, el árbitro Ismael Quiñones Falun, pelea a 6 asaltos. ¡Aaah! bien amigos de puerto rico un combate que promete emociones estamos en presencia del peleador de categoría más baja en el país de un gran colorido de una velocidad tremenda de una gran pegada como lo es a la extrema derecha álex el nene sánchez que está invicto en cuatro salidas tres de ellas por nocao frente a kenny berrillos que debe resultar ser uno de sus oponentes más serios más difícil de ríos a la derecha ha manifestado de que viene a matar o a que lo mate sánchez sánchez es un peleador que ha dominado la técnica desde el saque desde temprano ha demostrado que tiene velocidad que domina el fundamento y que conecta con fuerza en rally es muy locuas tienen muy buen poder de expresión contrario a otros atletas y naturalmente un colorido tremendo porque un chiquitín y la gente le coge cariño rafa y estos dos van a sacar chispas desde bien temprano en la pelea el nene sánchez bien fogoso en su ofensiva igualmente que ni ver ríos y esta pelea me parece que va a ser del premio agrado del público ambos peleadores presentan interesante marca solamente una derrota en su carrera para que ni ver ríos sin perder hasta el momento en cuatro salidas en cruza negra franja doradas el nene sánchez de río trajo una gran cantidad de fanáticos que lo están alentando el nene muy controlado una izquierda fuerte lo sacudió se agarra produce el agarre de ver río sánchez va buscando ahora le metió una derecha fuerte de ver río salatado de sánchez una izquierda una intercambio fuerte de golpe tal como se esperaba pegó fuerte sánchez ripostó con efectividad y fuerza ver río primer asalto candente amigo tal vez el hombre que más fuerte le ha pegado en la carrera a sánchez lo de río ripostó tremendamente con una izquierda de gancho está sobre el tinglado el invicto de el nene sánchez y el hombre de la pegada es el nene sánchez rafa con tres nocavos en cuatro victorias mientras que que ni ver ríos no tiene nocavos en sus dos triunfos pero le pegó contundentemente y vino a pelear están tirándose a matar en este primer asalto tal como se presagiaba un combate interesantísimo primer asalto de un compromiso que está pactado a seis álex el nene sánchez a la derecha marcha invicto en cuatro salidas tres de esas victorias por nocaut frente a ver río y este es el tipo de combate rafa que demuestra que en los combates emocionantes no solamente son en las divisiones pesadas no señor la mayoría de las veces no son en las divisiones pesadas son bajo las divisiones pesadas principalmente recuerdan a los amigos de puerto rico el choque de carvajá y chiquita gonzález en esa división 108-106 libras Rafa y es interesante en esta división hay bien pocos rivales para los púgiles Kenny Berrío los tres veces que ha peleado es con el mismo con Carlos Figueroa la campana finaliza el primer asalto ¡está bien! ¡Está bien! Bien amigos, ahí en pantalla Maniciaca con Kenny Berrios El pupilo de 106 libras Berrios marcó 108 En el pesaje 106 y media Le lleva una ventaja de libra y media Al Nene Sánchez De más baja estatura Aunque Berrios no es un gigante El primer asalto Un intercambio interesante de golpes Sánchez sacudió A Berrios, Berrios ripostó Tremendamente con una izquierda sólida a la cabeza Posteriormente Castigó Sánchez y tuvo que agarrarse en ese primer asalto Que tal vez de forma Ligera Puede haber sido para Sánchez Pero la pelea luce Fresca, joven y promete Y Rafa te mencionaba sobre la dificultad De cazar pelea en estos pesos bien bajitos Aquí en Puerto Rico En la cartelera de ayer Que se transmitirá mañana por Guapa Nelson Diepa se quedó sin poder pelear Y aquí Diepa Podría dar un salto Al vacío Sin malla Y bajarse con uno de estos De 108 libros Tiene las condiciones Tiene la proyección internacional Como aficionado Así veremos qué pasa El Nene Sánchez De espalda Vendiendo su invicto En cuatro salidas Frente a Kenny Berrios Ambos demuestran Estar en magníficas condiciones físicas Sánchez Tiene la pegada La velocidad La técnica Berrios ha demostrado Que puede ser un rival De altura Para Alex Y así En la conferencia De prensa Previo al choque Lo demostraban Exhibiendo ambos Un voto respeto Y cordialidad Consciente de que La pelea Podría ser tremenda Sánchez Tiene más fundamento Tiene más técnica Sabe cómo capitalizar Los puntos vulnerables Del contrario Y tiene muy buen gancho De izquierda Sí señor Posiblemente su mejor golpe Sí señor Arriba y abajo Lo combina muy bien Con efectividad Cabe destacar De que Berrios Pertenece a la cuadra De Maniciaca Que eso es suficiente Uno de los Grandes entrenadores Del boxeo mundial Y un hombre de suerte De mucha suerte Metiendo abajo La izquierda Tiene en su cuadra A Maniciaca Jr Un peso Baja derecha fuerte Que mueve Sacude allá Berrios Intercambiando Metralla Ahí Otra derecha fuerte De parte de Sánchez A Berrios Berrios valientemente Ripostando Sánchez metiendo Arriba y abajo Las combinaciones Continúa el intercambio Interesante Encoque amigo Estamos en el segundo Asalto escasamente Tremendo ataque Ahora de parte De Sánchez Frente a Berrios No se ha podido salir De ahí Tiene Berrios Rafa Y es problemático Y peligroso Para él Tuvo que moverse Una derecha fuerte Que sacude a Berrios Sánchez aparentemente Está tomando El control del combate Tiene la pegada El divino poder De la pegada La campana Amigos Nos quedamos Con ustedes aquí En el área Del 12 Con una gran cantidad De fanáticos Esta noche Para un comentario De Gerardo Fernández Rafa El primer plato Del banquete Boxístico De hoy Ahí lo tenemos Tremenda pelé Entre los chiquitines Presagio De lo que nos falta Por ver En el día de hoy Dos pequeños Gigantes Que realmente Vienen a brindar Emociones Siempre Desde que yo He seguido El boxeo Siempre me gustaron Estos pesos Ese es Kenny Berrios Este es Alex Hernández Sánchez Desde aquellos Peleadores Minimosca Mexicano Venezolano Coreano Got Chushuken Que te señalaba Uno de los grandes campeones Defendió El campeonato mundial Invicto Es multimillonario En Japón Llenaba a capacidad Los estadios Una fortaleza Una pegada tremenda Y realmente Era un 106 Un 107 Libras Los peleadores De esta categoría Definitivamente Tienen que terminar Peleando en el oriente Japón Corea Tailandia Porque es obligatorio Porque allí están Los peleadores En sí De esos pesos Rafa Muy bien pagados Vamos al tercer asalto De una pelea Interesantísima Amigo Tal como se había presagiado Sánchez frente a Berrios Han brindado Una gran cantidad De emociones Esta noche En dos asaltos Y lo que corre De este tercero Sánchez Sacudió fuertemente Su mejor asalto El anterior A Kenny Berrios Con buenas combinaciones Ha estado en momentos Muy golosos En su ataque Y ha descuidado Un poco su defensa Y Berrios Ha repostado Con efectividad Sánchez en ocasiones Ha estado finteando Muy bien Y evitando De que le lleguen Golpes Que no ha Que ha recibido Esta noche Aunque hay que señalar De que Berrios Es un peleador De mucha calidad Frente a los oponentes Que anteriormente Se han enfrentado A Sánchez Y está de más decir Rafa Que el nene Sánchez Ha aventajado en alcance Porque es una situación Que siempre ocurre Siempre Cualquiera lo va a aventajar A menos que sea un baby Me decía Que Que la gente le dice No te metas a boxeador Métete a yoke Y dice Rafa yo jamás Me he montado Encima un caballo Pero el muchacho Tiene condiciones Para este peso Podría sorprender A la cátedra Y Buscar una buena colocación Entre los primeros 20 y 25 del mundo En 106 libras Alex el nene Sánchez Para eso Tendrá que pasar La prueba Esta noche Frente a Kenny Berrios Berrios Solamente Una derrota En tres salidas Invicto en cuatro El nene Sánchez A la derecha En sus pantallas Y el nene Ha ido desarrollando Una fanaticada Rafa Un puji que gusta mucho Y siempre que pelea Genera comentarios positivos De los fanáticos Y habla muy bien Siempre está Buenas combinaciones Ahí sacudiendo a Berrios Cuando le mete la mano Lo siente Berrios Resposta bien Con un jab Otra derecha fuerte Sánchez Está apuntalando Más su ataque Ahora Tratando de llevarse A Berrios Ahora Está tratando De forzar el knockout Buscándolo ahora Sánchez Peligrosamente Berrios A media distancia De Sánchez Donde le da oportunidad De meter su ataque Temprano Sí Llevando la mejor parte Definitivamente Alex Sánchez Rafa Otra izquierda Intercambiando izquierda No tan valió No tan valió No está mal No está mal Puede ser el final Para Berrios Está tratando De atacarlo allá Reciamente Está en malas condiciones Berrios Vamos a ver Si puede botar el golpe Ahí le sigue Atacando Reciamente Es cuestión de conectar 1-2 Para que Falú Intervenga Rafa Pendiente Falú Atacando Reciamente Alex Herné Sánchez La campana Amigo Está salvado A Berrios Nos quedamos con ustedes Aquí En malas condiciones Kenny Berrios Donde Sánchez El nene Ha tomado el control De la diligencia A dos manos Y ese gancho De izquierda Rafa Ha sido fundamental En la ventaja Que ha desarrollado El nene Berrios Y el nene Sánchez Y no solo eso Sino que Ha llevado El tren Todo el tiempo Mientras que Berrios Aunque tiene un poco Más de rapidez De mano Y se supone Que es el que tirara Nada más Después de coger De sentir las manos Se mermó En su ofensiva Y Berrios Sin lugar a dudas Tiene una gran condición Física Se ve que ha trabajado En el gimnasio Ha hecho su trabajo Me decía Maniciaca De carretera Ahí está En malas condiciones Luego de haberlo tocado Anteriormente Donde Dobló las rodillas Lo siguió atacando El nene Sánchez Lo puso en malas condiciones Y la campana Fue lo que salvó De lo que pudo haber sido Knockout Para Berrios Vamos al cuarto salto Y vamos a ver Si Berrios Ha recuperado Y ha podido botar Esa serie de andanadas De golpes De parte de Sánchez Una formidable despliegue De ataque De parte de Sánchez Más calmado Ahora Sánchez Tratando de ver Cómo reacciona Berrios No vino alocado A buscar el knockout Sabe que en ocasiones Estos peleadores De gran condición física Tienen las armas Para recuperarse rápido Y Sánchez Muy sagaz Muy listo Hábil Está tratando De medirlo Una buena derecha Ahora Lo tiene más condiciones A la lona de Río La derecha Y el gancho Rafa Lo estuvo escribiendo Para ver Cómo reaccionaba El nene Sánchez Le están contando Ahí No sé No sé Que va a continuar Vamos a ver Ahora Sánchez Va a ultimarlo Lo sacude Bien detenida Bien detenida Muy bien detenida Ahí por Quiñones Falú Muy bien detenida Por Quiñones Falú Detenida Espectacular La victoria No empiece el hecho De que Berrío Quería continuar peleando Ya realmente No tenía muchas armas Para detener a Sánchez Que ustedes vieron La explosividad Manifestándose en su victoria Realmente Espectacular Como tiene acostumbrado Al público De Puerto Rico Alex Hernández Sánchez Ahí está la repetición En cámara lenta Rafa La derecha Y el gancho Y al suelo Kenny Berrío La primera caída Posteriormente Berrío se incorpora Dice que quiere Seguir peleando Lo Lo Cuadra Lo mide Lo sacude Lo pone nuevamente En malas condiciones Y muy acertadamente Quiñones Falú Detiene el combate Al extremo Que la esquina De Maniciaca No protestó El muchacho Hizo el trabajo Se fajó Pero Sánchez Realmente era muy superior Cosa rara en Mani Está consciente De que Sánchez Era muy superior Ahí está la detención Del encuentro Rafa Muy bien detenida Gracias 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 Atención a los caballeros El ganador Al minuto 10 segundos Del cuarto asalto Por knockout técnico Y March invicto En 5 salidas Con 4 ganadas Por knockout Alexander El Nene Sánchez El Nene Sánchez Óyeme Usted lució como un campeón Ahí Sí Eso Eso espero ser Espero ser un campeón mundial Porque tengo mucha fe en Dios Y sé que Que tengo un buen futuro Todo depende En que entrena Y no me descuide ¿Tú crees que Kenny Fue tu oponente más difícil? ¿Te metió las manos en ocasiones? Sí Siempre supe Desde que peleábamos a matar Desde que peleábamos a matar Siempre supe Que era una pelea muy difícil Porque no es un peleador más Un peleador bueno Que yo sabía que venía muy bien preparado Porque él también sabía Que iba a pelear con uno de los buenos Porque así me llaman Que soy bueno ¿Qué tú crees que va a pasar ahora con tu carrera? ¿Con quién te gustaría pelear en Puerto Rico? Bueno, no sabría decirle Porque aquí en Puerto Rico Por lo que he visto No hay nadie Que haga 106 bien Bueno, hice 106 en el peso Y el pesaje Él hizo 108 ¿Entiendes? Que no he visto todavía Alguien que haga 106 igual que yo Bien, pero por lo que ha demostrado Hasta el momento En las actuaciones tuyas No tienes que ir a trabajar al nuevo comandante Te puedes olvidar de tu carrera como jockey Y dedicarte por entero a boxeador Eso creo Y ahora tengo un compromiso Que es muy importante para mí Muy bueno Peleo el día 5 de junio Ahora en Chicago El día de mi cumpleaños Y espero también presentar Una buena presentación allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!